En la entrevista para MBM Televisión, el vocero de los servicios de agua potable y alcantarillado de Oaxaca, Enoch Martínez, explicó que debido a la temporada de calor es común que se presente estiaje en los mantos acuíferos, fenómeno natural que se refiere al nivel de caudal mínimo que alcanza un río o laguna, hecho al que se debe la escasez de agua en algunas colonias de la capital. La disponibilidad disminuye de un 30 a un 40% y esta situación nos obliga a que podamos nosotros intensificar las tareas de mantenimiento en pozos profundos para mejorar y lograr una mejor producción acuífera de estas fuentes de abastecimiento. El vocero señaló que para hacer frente a este fenómeno, con una inversión de 6 millones de pesos, Zapao está implementando la rehabilitación de 18 pozos profundos. Enoch Martínez corroboró que también se implementará el suministro de agua a través de pipas, proveyendo 1.100 litros de agua por familia. La afectación que más se puede percibir es de que en temporada normal estamos abasteciendo de una a dos veces por semana en los domicilios de la ciudad, sin embargo en temporada de estiaje el periodo se prolonga de 3 a 4 días aproximadamente, pero para que nosotros podamos disminuir la falta de vital líquido en algunas colonias se implementa también lo que es el sistema de distribución de agua a través de pipas, es un programa emergente y es un programa absolutamente gratuito. Enoch Martínez aseveró que con el paso de los días la escasez de agua será más evidente, sin embargo los afectados podrán solicitar el vital líquido en la instancia correspondiente sin costo alguno. Finalmente el vocero exhortó a los ciudadanos a priorizar el cuidado del agua y llevar a cabo estrategias básicas para el ahorro de la misma. Algunas colonias que se ubican en lo que es la agencia San Martín México, porque ahí se encuentra el pozo 11 Granada que está ahorita siendo rehabilitado como parte de estos 18 pozos, entonces debido a las tareas de rehabilitación hacemos una reprogramación del suministro en estas colonias que están afectadas igual de 3 a 4 días en un periodo de distribución en esta zona, entonces a las personas que habitan en esta zona les comentamos, estamos ahorita haciendo la rehabilitación del pozo Granada que se ubica en esta zona y en este sentido se está haciendo la reprogramación de las colonias. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.